Buenas tardes, apreciados amigos de la prensa, gracias por siempre apoyar a la fuerza del pueblo y por estar aquí acompañándonos en el día de hoy. Agradecer a mis compañeros de partido, presidente del comité provincial, mi amigo doctor Enrique Martínez, y el presidente del comité municipal, y los demás funcionarios, el compañero Víctor de Jesús, que es nuestro miembro titular de la Secretaría de Asuntos Electorales. Les explico brevemente, luego entraremos en detalles, y al final, con muchísimo gusto, cualquier pregunta en torno a este tema, de lo que es el proceso de inscripción de precandidatos, estaremos dispuestos a contestarle. En primera instancia, la fuerza del pueblo tiene una comisión nacional electoral, que preside el compañero miembro de la dirección política, el doctor Henry Merán. Esta comisión, a su vez, ha creado comités técnicos electorales, por cada provincia, por cada distrito municipal, municipio y circunstancia. ¿Y qué son los comités técnicos electorales? El comité técnico electoral es el órgano del partido que será responsable de la inscripción y selección de los candidatos a cargos electivos para las elecciones de 2024 del partido Fuerza del Pueblo. En el caso de La Romana, el comité técnico electoral provincial, lo encabezamos nosotros en calidad de supervisor de la dirección política de la provincia, un miembro de la Secretaría de la organización y un miembro de la Secretaría de Asuntos Electorales, que es el compañero Víctor de Jesús. Y a su vez, este modelo se repite en cada municipio y en cada distrito. Pero en este caso, el comité provincial es el responsable de todas las inscripciones en la provincia de La Romana. En el día de ayer, ustedes saben que el 2 de julio es cuando se inició formalmente la pre-campaña electoral y donde cuando se autoriza a los partidos a inscribir candidatos. La Fuerza del Pueblo venía haciendo un ejercicio desde octubre del año pasado de darle la oportunidad a los compañeros que tenían aspiraciones a inscribirse en una plataforma digital para así nosotros más o menos saber cómo andaba el flujo de los aspirantes en cada provincia. A nivel nacional, el corte al día de ayer de los aspirantes a todos los niveles de elección de nuestro partido fue de 4.203 aspirantes. Es una certificación de no antecedentes penales con fecha de expedición posterior al 2 de julio, es decir, solicitado en esta semana, lo que le llamamos el certificado de buena conducta. Tercero, cuarto, una certificación de no presencia de sustancias psicotrópicas en la sangre escuborina realizada también después del 2 de julio, esto es lo que le llamamos el antidoping, es decir, que el compañero no puede tener rasgos de que ha utilizado algún tipo de sustancia. Y finalmente, en un CD o en una memoria USB, una foto en alta resolución, 18x18, con el fondo blanco, que será la foto que en la eventualidad de que el compañero o compañera salga candidato, estará en la bolsa. Y en este momento no se requiere de ningún tipo de pago para inscribirse. Es totalmente antidemocrático porque un partido político cobre para que un ciudadano tenga la oportunidad de ejercer lo que le manda a la Constitución, que es el libre derecho a elegir y a ser elegido. Repito, cero centavos cuesta ser aspirante en la fuerza del pueblo, o sea que no hay que traer absolutamente ningún peso. Le podemos contestar cualquier pregunta a los amigos distinguidos de la prensa. José Ramón, de Resistema. ¿En cargos municipales? Aquí en la Romana, la doctora Marín Santana, aquí en cargos ocupados. Bueno, yo le exhorto que el sábado o el domingo esté pendiente a que si ya se presenta ante el comité técnico electoral a firmar su formulario, en el formulario va a especificar el cargo. Hasta el momento no tenemos la información y precisamente por eso estamos haciendo público esto y el sábado ustedes tienen la libertad de visitarnos en el momento que quieran y ver cómo va el proceso de inscripción. Y ahí pueden hablar no solamente con la doctora, sino con todos los compañeros y compañeras que se estén inscribiendo. ¿Alguna otra pregunta, los amigos de la prensa? O se entendió todo como decía el profesor mío o no se entendió nada, una de las dos. Una pregunta. Adelante. Para Chicago Informativo, ¿cuáles son los partidos aliados que van a la fuerza del pueblo en esta provincia de la Romana? Interesantísima pregunta y gracias por ello. Mire, el partido de fuerza del pueblo fue el primer partido que habló de alianzas. Recordar que en el año pasado participamos...